Buenos días, Shalom. Bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodica de Judá. La fecha es lunes, agosto primero, primero de agosto 2016, son las 6 con 28 minutos AM. Bien, ahora queremos traer al frente esta presentación en relación al libro del profeta Habacuc. Veamos aquí si eso es en realidad la pronunciación, si al parecer es el libro del profeta Habacuc. ¿Por qué? No sé. Pero queremos hacer un repaso de este libro. Es pequeño, pero contiene mucha información. Y pues exigimos, pedimos que ejercen paciencia. Porque pues vamos a repasar el libro por completo, aunque no creemos que nos vaya a tomar tanto tiempo. Pero vamos a incluir en la presentación apuntes, los cuales nos proporciona la Biblia de Schofield, nuestra Biblia que utilizamos para nuestros estudios, en inglés. Así es de que los advertimos. De hecho, las notas que vamos a traducir van a ser traducción improvisada y nunca sabemos que tan bien nos vaya a ir. O qué tipo de dificultades se nos presenten. Así es de que empecemos. Libro del profeta Habacuc. Y pues sería, bueno, leemos el primer versículo, el que dice la carca que vio Habacuc profeta. Subtítulo que aporta la Biblia Schofield dice la oración, parte 1, dice la oración de Habacuc. El mal en Israel esparcido. Ahora, la carga. Nos acabamos de acordar de una escritura que podemos utilizar para saber un poco acerca de esta carga. La referencia, pues, sería, vamos a ver aquí, la referencia es en el libro del profeta Isaias. Veamos aquí. Libro del profeta Isaias. Al parecer no encontramos esa escritura. Ah, aquí, aquí la encontramos. Se encuentra en el libro del profeta Isaias. Capítulo 13. Veamos aquí, dice, por subtítulo que nos aporta la Biblia Schofield dice La carga de Babilón, de Babilonia, profecía la cual debe ser cumplida o realizada en el día del Señor. Nos da referencias. Y las referencias son libro del profeta Isaias, capítulo 2, versículos 10 al 22. Libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21. Y capítulos 13 y 14, quizás del libro de la Revelación o el Apocalipsis. Y continúa diciendo, por subtítulo, Las Naciones Gentiles, versículos 1 al 11. De hecho, pues, vamos a ver qué dice en el español. Quizás de esta forma nos sea más útil esta referencia que hemos decidido traer al frente. Dice, carga de Babilonia, que vio Isaias, hijo de Amoz. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis santificados, a sí mismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Qué es lo que dice la nota? Que es principalmente lo que deseábamos traer al frente. Una carga, dice. En el hebreo, según aquí la Biblia Escofio, dice, es masa. Esa carga, es decir, en el hebreo, masa. Algo pesado. Una cosa de peso. Un mensaje. Es un mensaje. O un oráculo. En relación. O respecto a Babilonia. A Sirria, Jerusalén, etc. Lo es carga pesada, lo es pesado, lo es de mucho peso, porque la ira, el furor de Dios está dentro del mensaje. Esta es la carga. Y es agraviador para que el profeta lo declare. Es pesado, pues es cosa... Hay veces que no es fácil traer al frente un mensaje que es verdadero, porque contrario a los mensajes que son lindos y muy agradables, esos son falsos. Y los mensajes que son dolorosos, esos son los que penetran la profundidad del alma y hacen el cambio. Pero son los que no son bienvenidos, por razón que son difíciles de recibir. Vamos a tomar un segundo para pausar esto que está tocando. Bueno, nos discutamos por esa interrupción, pero es que no nos podíamos concentrar, aparte de que la información que estaba llevando a cabo este tipo, no es información la cual nosotros podríamos decir que nos interesa, muy aburrido, no está presentando buen material. Es tiempo de hacer el cambio. Quizás, aunque ya hemos visto los videos que ha subido Razzia Dinos Teferri, nos dirigimos a su canal, Razzia Dinos Teferri, y vamos a dejar que corran sus presentaciones. Entonces, ese sonido hacia atrás no nos va a molestar de cualquier manera. Entonces, regresemos a Habacuc. Habacuc, la carga que vio Habacuc, profeta. Vamos a hacer algo. Vamos a traer al frente esto si lo preparamos anteriormente. Nos referimos a la significancia de Habacuc de acuerdo al diccionario metafísico de la Biblia. Dice, adoptar, aceptar, abrazar, es decir, ejemplo, con los brazos, un favorito, un amante, un luchador, peleador, un holgazán. La claridad de la visión dentro de nosotros, la cual, mirando hacia adentro de los trabajos de nuestros pensamientos de la conciencia, prevé su cumplimiento, se agarra o se detiene, se sostiene fuertemente a eso, lo cual es bueno y verdad, mientras lucha o batalla o pelea con el error, con la intención de purgarlo. La mayor parte de los viejos profetas judíos dan énfasis al lado erróneo de las cosas más de lo que hacen del lado bueno. Encontramos nosotros que nuestras ideas intelectuales de religión y verdad es propenso en habitar dentro y manifestar o magnificar, disculpen, que, bueno, repetimos esto, encontramos nosotros que nuestras ideas intelectuales de religión y verdad es propenso en habitar dentro y magnificar los resultados del mal, de la maldad. Mientras tanto, el verdadero Espíritu de Cristo revela y construye sobre o edifica sobre lo bueno, lo cual únicamente puede superar el parecer mal y la injusticia. Referencia a la concordencia de Habacuc en el hebreo es H.2257. Disculpe, H.2256. Wow, debo estar cansado. H.2265, Habacuc, Habacuc. Y la raíz sería Habac, H.2263. Ahora sí, nos podemos dirigir para empezar el estudio. Dirigiéndonos a la Escritura y basándonos a ella. La carga que vio Habacuc, profeta. Continuemos. ¿Hasta cuándo oye, Jehová? Clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás, pregunta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia, y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda, pregunta? Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale verdadero, por cuanto limpio, asedía al justo. Por eso sale torcido el juicio. Bueno, vamos a ver, tenemos subtítulo que aporta la Biblia Scofield para el versículo 5 al 11. Voz de Jehová a Israel entre las naciones. Esta respuesta de Jehová a Israel, y pues podemos decir en parte que se puede establecer que Habacuc está hablando como por, o sea, está hablando en lugar de Israel. De hecho, creo que tengo unos apuntes aquí que nos indican eso con más precisión. A ver, si no estoy equivocado debe de estar aquí. Vamos a ver, vamos a ver, si creo que aquí tengo unos apuntes que quizás nos ayuden. Dice, Habacuc, es probable que él profetizó en los últimos días o días finales de Josiah. Del profeta, de él mismo nada se sabe. Es decir, no se sabe nada de Habacuc, la persona. El carácter de Jehová fue revelado en términos de la más alta espiritualidad, de la más alta espiritualismo. Y Habacuc está más concentrado con la santidad de Jehová, que sea bendicada o justificada. Que al contrario, o sea, está más concentrado con que la santidad de Jehová, de Yahweh, sea justificada. Debes de estar concentrado con que Israel escape el castigo, el juicio. Dice, escrito quizás en las tinieblas de la cautividad, Habacuc es el testigo, el testimonio de Yah, de Yahweh, de Jehová. A él mismo, en contra de los idólatras y el pantenismo, panteísmo. Muchos dioses, creo. Salmo del reino, voz de Jehová, Israel entre las naciones. El versículo número 5 es de gran significancia. Vean aquí. Esto es lo que dice el versículo 5. Mirad en las gentes y ved y maravillados pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creerás. Muy significante este versículo. Jehová, nuestro Dios, pongan atención, él pone, ejecuta o pone en acción una obra que aunque nosotros, llamados fieles y verdaderos aprobados, rasteferri, aunque la contemos y la expresemos y elaboremos en relación a esta obra, no la creerán. Obra maravillosa ha trabajado Jehová, nuestro Dios. Tenemos una referencia aquí a la cual gustaríamos dirigirnos, la cual se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Quizás nos ayude a iluminar un poco más en relación al tema a la mano. Este tema que presentamos en particular con ese versículo número 5, capítulo 1 del libro del profeta Javacuc. Así es de que Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 37 al 41. Dice, Tema, pero creo que un comentario basta y sobra. Muchos dicen, incluso Marcus Mosea Garvey perdió la fe porque él es un hombre natural y no está en el espíritu. Así es de que pues no se le culpa. No puede ver las cosas que no se ve, no hay fe basada en el espíritu en él. Quizás él sea de aquellos que creen que su fuerza natural es lo que lleva a cabo las obras. Pero nosotros somos otro tipo, nosotros somos espirituales, nosotros sabemos la verdad. Así es que, como lo hizo Marcus Mosea Garvey, muchos dicen, pues Haile Selassie I, ¿qué es? O sea, los italianos invadieron Etiopía y lo derrotaron. Muchos se van al extenso blasfema, al extenso completamente engañoso y mentira. Es 100% mentira en el decir que su majestad imperial, Haile Selassie I, le rogaba a la reina, escuchen bien, a la reina Elizabeth, que le ayudara a recuperar su reino. Esto no puede ser más lejos de la verdad. Sabiendo que Elizabeth no era una reina. Elizabeth era una niña pequeña durante este periodo. Haile Selassie I, si algo fue un tipo padre para ella. Después de que Haile Selassie I, pues, realiza su responsabilidad sobre la tierra. Vemos un cambio en, entonces ya es reina Elizabeth, pero vemos un cambio en ella hacia el mal. Vemos una muerte, vemos de una niña quien, de vez, o sea, una niña quien creció y su majestad imperial estuvo a su lado en muchas ocasiones. Vemos que su felicidad es expresada al lado de nuestro Dios Padre, Santo, Rasteferri. Pero después de, pues, la visita, vemos tristeza, amargura, depresión en esa misma mujer. De hecho, quizás podríamos decir que no es la misma mujer. Pero jamás Haile Selassie I le robó a una niña porque esa niña, como mienten equivocadamente, ya sea error, ignorancia o envidia, no era reina en ese periodo de tiempo. Y Haile Selassie I no robó a nadie. Así es de que hay que entender que Jehová, nuestro Dios, él trabaja sus trabajos a su manera. Uno no se puede imponer. Uno debe saber que es la fe de uno lo cual lleva a cabo esos trabajos. Pero cómo se llevan a cabo los trabajos es voluntad del Dios poderoso, creador de todas cosas buenas. Y su voluntad es buena y es perfecta. Nosotros podemos, quizás, pretender que hay otra forma, pero él sabe la manera que es perfecta de cómo llevar a cabo su voluntad. Y su voluntad es ley y se manifestará sin importar las opiniones de la ignorancia, error o la envidia de tipos incrédulos. Pero regresemos al tema. Muchos creen que, pues, Haile Selassie no puede ser nada porque, pues, si fuera Dios, ¿por qué no pone en práctica sus grandes poderes? Porque él trabaja una obra que, aunque te la contaren, no la creyeras. No ibas a creer. ¿Qué obra y para qué? Esta obra es acomodar el escenario de tal manera que entrega, como es requerido de él en las Escrituras, entregar todo a mano de Cristo Jesús. Esto es, entregar el reino que le pertenece correctamente a Haile Selassie I, entregarlo a mano de Jesús Cristo al momento que le dice, frente a todas las naciones y a los líderes, principalmente los reyes de las naciones, cuando les testifica que no hay gobierno superior uno al otro sobre la tierra. La obra más únicamente superior es el gobierno de nuestro Señor Negro y Salvador, Jesús Cristo y Jesús Crestos, Yeshua HaMashiach. Y si da la casualidad que un gobierno más fuerte puede, con impunidad, con facilidad, derrotar a un pueblo chico, la obra marca el golpe de la obra o la obra da golpe a que esa gente pobre se alce, se ponga de pie y declare la justicia que es merecida a ellos. De esta forma vemos que esto es para exaltar a él, quien debe ser exaltado sobre todas cosas, habiéndose a él entregado, siendo Dios, tomando la forma y apariencia del hombre, escondiéndose detrás de un cuerpo humano y haciéndose él, siendo el más, siendo el superior, haciéndose inferior para servir a sus hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana. Gran sacrificio hizo, logró y la resucitación es perfecta en que Jalicelace I entrega junto con la perfección y lo libra de pecados, es decir, limpia su reputación y limpia su imagen a su semejanza y lo declara justo y perfecto, sin pecado, libre del mal. Entonces lo resucita en espíritu y en verdad y junto con Cristo Jesús nosotros hallamos campo en el templo del cuerpo de Jalicelace I porque el hijo fue el padre y en el padre nosotros quienes estamos en el hijo somos uno en la primera fuerza de la Trinidad. Esto es en parte una de esas sección o porción de esa obra la cual, aunque les decimos y les decimos, no creen, pero se imaginan vanidad, eso sí creen, imaginaciones. Veamos aquí, debemos continuar y eso hacemos, versículo 6. Porque aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas, Vaticano Roma, interesado en establecer, en resucitar ellos su mismo reino, imperio romano, no resucitar a Cristo, no establecer cristianismo o la fe en Cristo Jesús sobre la tierra, no. Roma se comprometió con Benito Mussolini, el movimiento fascista o la degradación fascista, la retardación fascista, aliados con el Vaticano Roma en la esperanza de exaltar y levantar de nuevo ese dragón caído, la serpiente, el enemigo, adversario, oponente de la cosa que es buena, perfecta, queriendo ellos tomar porción la cual no se les dio, acodiciando lo que no es de ellos y pecando en contra de los ángeles. Blasfemando el buen hombre de Jalícelas y primero acusándolos de ser retrasados, de ser necesitados de ser civilizados. Entonces estos caldeos, estos que piensan ser sabios, idiotas son, más el esfuerzo hicieron y recibieron su recompensa justa, la derrota y fueron pues exiliados del cielo. Esto en espíritu es verdad. Ahora pensábamos de otro comentario que íbamos a hacer en relación a los italianos y su derrota. Bueno, continuemos, espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y serán sus caballos más ligeros que tigres. Esto ya está hablando de una guerra moderna. Y más agudos que lobos de tarde y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida. Esto habla de las avionetas, sin duda. Toda ella vendrá a la presa delante de sus caras viento solano y juntará cautivos como arena. Y escarnecerá de los reyes y de los príncipes, hará burla, reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Podemos relacionar esto al hecho de que el Vaticano Roma tiene en su poder, no solamente poder religioso, tiene poder espiritual, tiene poder de la condena en altos lugares, aunque es corrupto. Pero puede, por ejemplo, si no obedecen a nuestro falso dios sobre la tierra, el popo, los condenamos a pecado. Y entonces ejercen gran poder sobre aquellos quienes son católicos. Y tengo que mencionar que todo cristianismo corresponde al catolicismo. Nunca se han apartado por completo. Todo el protestanismo y todo ese movimiento de Martin Luther es distracción. Aunque el intento se hizo, no es un intento bien esforzado porque no es más que una pantalla. O sea, el apantallar lo que nunca fue. Nunca fue predestinado que de las gentes estas venga una iglesia pura y sincera y completa. Así es de que todo catolicismo es todo cristianismo. Todo cristianismo es catolicismo. Todos obedecen al mismo impostor, al mismo anticristo. Desafortunadamente lo sepan o no, les guste o no, pero no se han apartado del catolicismo. El catolicismo sigue siendo la iglesia universal que tiene y ejerce completo poder sobre las miles y miles de distintas formas del cristianismo. No solamente ejerce el Vaticano este poder, pero ejerce poder económico financiando las guerras. Ejerce poder político controlando a los líderes de las naciones. Ejerce su misma autoridad, soberanidad, de completo poder, una identidad, un estado independiente. Ejerce fuerza militar y todo esto utilizó durante esa breve existencia de la Liga de Naciones, sociedad o hebreos, o la sociedad de hebreos o los hebreos de gentiles de naciones. Esa reunión, esa sociedad, Liga de Naciones, durante ese periodo ejerció el Vaticano Roma utilizando como muñeco al Mussolini. Dirigiendo el movimiento del fascista, burlándose de todos en sus caras porque todos sabían que lo que hablaban era mentira. De hecho su majestad imperial se va en detalle a explicar y a recordarnos de los tratos que hacía Roma. Y como era su intención desde su derrota en Atua, prepararse para volver a intentar destruir la evidencia que nos lleva a la completa verdad. Aunque la verdad no permanece en este momento, en el presente. No permanece en Etiopía porque Etiopía ha hecho, ha sido corrupto, ha sido contaminado con muerte. Pero la verdad fue preservada a través de esa mujer Etiopía por largos periodos de tiempo, suficiente para ser testigo real y traer a este mundo el hijo de la humanidad. El hijo del hombre, Lich Teferri, a quien todos debíamos dar reverencia y quien creció a Serraz Teferri. Y tomó su nombre apropiado como Jalí Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad, su majestad imperial, el león conquistador de la tribu de Juda. Escogido, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Entonces, que decíamos, que decíamos, que pues los engaños, pues burlándose de todos y todos sabiendo que lo que hablaba el Vaticano Roma era mentira. Pero que van a hacer si Roma los controla a todos y todos como unas de las cuales no es digno mencionar, no tiene caso. Entonces, pues comiéndose el polvo, tragándose el polvo de mentiras que echaban sus caras estos malvados. Así continuamos, dice, Luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá, atribuyendo esta su potencia a su Dios. Ellos, pues, ¿a qué Dios? No a Cristo. ¿Por qué habría de una gente cristiana? Dicen ellos. ¿Por qué habrían de atacar una gente cristiana más antigua? Una, no solamente cristiana, pero una gente judeocristiana. Más antiguo que ninguna otra sobre la tierra, más fieles, más leales, más verdaderos, atrapados en los tiempos incluso de Cristo. Muy retrasado, es cierto, sí lo es cierto eso. Pero, ¿qué justifica la idea de civilizar, más bien terrorizar, intentando causar extinción, genoecida o genocide? Es decir, exterminar la raza etíope para borrar la evidencia que iba a comprometer su posición. Es decir, dar luz a la verdad y iluminar a la oscuridad. Estos quienes, dice aquí, y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su Dios falso, César Borgia. Es una imagen de un impostor, un Cristo blanco, el cual nunca es, ha sido y será. Pero tratando de derrotar el verdadero Rey de Reyes de Etiopía. Muy interesante y muy preciso esta escritura. Y, pues bien, dice que se le entregó la espiritualidad más elevada a Habacuc, profeta Habacuc. Y estudiamos el libro del profeta Habacuc. ¿Qué podríamos decir? Teníamos algo en mente, potencia a su Dios falso, potencia a su Dios falso. Bueno, continuemos, dice, no eres. Ah, disculpen, antes de adelantarnos al versículo 12, tenemos por subtítulo, en la Biblia Escofio, dice, Habacuc, el testigo de Jehová. Extiende hasta el capítulo 2, versículo 1. Veamos aquí. Dice, un segundo para encontrar nuestro lugar, queremos asegurarnos dónde están. Bueno, ya vimos lo que deseábamos ver. Así es de que continuemos. No eres tú, desde el principio, oh Jehová, no eres Kedamawi, Dios mío, Amlakei, Santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio le pusiste, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Vamos a ver aquí, si nos permiten un segundo, vamos a buscar el canal Rastafari Sabbatical en YouTube, para al menos tener a Rastia Dinoster Ferry, que sus presentaciones estén tocando hacia atrás, mientras traemos al frente esta presentación. Continuando, dice aquí, muy limpio, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ya me acordé que era lo que iba a decir. Estos quienes decían ir en una misión de civilizadora o de civilizar, aprendieron y dicen los testigos, de gentiles incluso, dicen, estos quienes clamaban estar en una misión civilizadora. Pueden aprender una cosa o dos, respecto a qué es ser civilizado, que al cabo de los itíopes han demostrado que no es venganza, la cual desean obtener, más es justicia lo que ha manifestado al transcurso del tiempo en relación a los acontecimientos. Algo de la civilización podrían aprender los italianos, de las bestias, sobre quien ellos deseaban traer civilización. Claro, el decir bestias, pues es un dicho sarcástico, de sarcasmo, a la vergüenza del Vaticano Roma. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves los menospreciadores, y callas cuando destruye el limpio al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que no tienen señor. Tendré que pausar esto porque está un poco muy recio, tendré que pausar esto porque está un poco muy recio, y es el último botón del volumen. Si oprimiera otro, ya no se escucha nada. Y pues, mismo resultado, dice aquí, Y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que no tienen señor. Bien dicho, sacará a todos con anzuelo, cogerálos con su red y juntarálos en su aljerife, Por lo cual, se holgará y hará alegrías. Creo que esto habla de nosotros, como nos va a pescar de los cantones en donde nos encontramos, de los guetos. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sajumerios a su aljerife, Porque con ellos engordó su porción, y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red, o tendrá piedad de matar gentes continuamente? Pregunta. Ahora empezamos el capítulo 2. Lo cual, el primer versículo se nos hace de gran importancia en lo personal. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y atalayaré, para ver que hablará en mí, y que tengo de responder a mi pregunta. En el inglés suena un poco distinto, no sabría, no entiendo muy bien que dice ahí en el español, Pero dice, I will stand upon my watch. Yo me pondré de pie, estaré puesto de pie, parado de pie, sobre mi guarda. Y establecido, set, and set me upon the tower. Y establecido, firmemente, sobre la torre. And will watch to see what he will say. Y yo miraré, guardaré, estaré listo, viendo que él va a decirme a mí. And what I shall answer when I am reproved. Y que yo voy a dar de respuesta cuando yo sea reprobado. No reprobado. Pues sí, en parte un tipo de reprobación. Pero es decir, como cuando yo sea reprendido. Cuando me corrija. Si esto, en verdad, es la forma en que lo hemos traducido. Es de gran significancia. Porque Habacuc, en verdad, es de alto espiritualismo. Porque él entiende una cosa. Entiende que llegó a nuestro Dios. Es mire, es mire, mira, es am, mire cordioso. Am, mire, eh, ¿cómo se dice? Am, misericordioso. Es piedad, es, es, el perdona. Es bondad, es amor. Es am, ligero en su juicio. Y no, y no otra cosa. Al menos lo puede ser, pero desea ejercer la potencia más elevada. Que es la compasión. Que es capaz de perdonar. Así, sabemos que este profeta Habacuc entiende la alta espiritualidad. Pero, aparte de esto, está listo. Está cargando su guarda. Está, o sea, está entregado completamente a su empleo, a su trabajo. Y afirma su fortaleza estando parado de pie sobre la torre. Pero lo más interesante es que dice, espera a que, a que le dé respuesta a Jehová. Para que lo reprenda, para que lo corrija. Esto es lo más importante que podemos nosotros aprender a un cierto exento. La habilidad de corrección, de ser corregidos, de entender que no sabemos todo. Que de un día a otro podemos ser reprendidos, reprobados. Podemos ser encontrados falsos en nuestro testimonio. Podemos ser víctimas de una mala interpretación. Esto debemos entenderlo. Y de esta forma podríamos recibir la verdad con más facilidad. Sabiendo que estoy esperando mensaje de Jehová porque me va a corregir. Porque yo sé que no lo sé todo. Y él me va a corregir y él me va a explicar dónde estoy mal, en dónde estoy bien. Y él va a testificar a mí completa verdad. Pero aquellos quienes piensan saberlo todo y no quieren corrección, pues no van a recibir corrección. Porque Jehová no está aquí para corregir a los perfectos, más a los que cometen errores. A nosotros quienes somos blanditos de corazón suficiente para permitir una corrección. Aunque puede doler tan solo por un segundo, pero es por nuestro propio bien. Y aquí no llores. El león de la tribu de Judas, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En él, en su corazón, está el cordero que fue enviado como al matadero. Más aquí, es el que fue, es resucitado y siempre será. Ahora, versículo 2. Tenemos aquí, Biblia, Scofield aporta subtítulo. Dice, la respuesta de Jehová a Habacuc, al testigo de Habacuc, la visión. Así es de que, y aquí es donde vamos a empezar con unos apuntes. Pero antes, vamos a leer versículo número 3, el cual dice, no, el 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Es interesante, cuando dice, escribe la visión, podemos recordar que a Moisés se le dijo, habla lo que te digo. Referencia al libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 15. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 7. Corre, escribe este mensaje, o entrega este mensaje, se le dice al profeta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19, creo que dice algo por el sentido de que, que no quiten de mi palabra y no agreguen, y guarden estas palabras y recibirán bendición. Continuando, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le hiere en ella. Aquí es muy importante entender, o sea, para que quien la reciba sea apresurado, sea hecho rápido en que la recibe, y la recibe con la autoridad esa del espíritu, que lo mueve a correr la carrera que debemos terminar. De hecho, aquí dice, usualmente es copiado, coded, es, no sé cómo traducir esa palabra, no me acuerdo dónde la apunté, no tiene caso buscarla, pero, que aquel quien, that he may run, that really, que pueda correr, el quien lo lee, en relación al mensaje, that he that runneth may read, que el quien corre pueda leer, pero, que aquel quien corre, que pueda correr, aquel quien lo lea. No lo entiendo muy bien, no la pude traducir eso satisfactoriamente, pero, en otras palabras, quieren correr la carrera, y tener esperanza de finalizar, tienen que leer, porque si no pueden leer, no pueden correr. Pueden correr, pero van a correr en vano, porque no van hacia ninguna dirección. ¿Y en dónde nos encontramos? En la Biblia. ¿Por qué? Porque es la gloria de su majestad, imperiaja, el Izelasi I, sin importar qué dicen los rastas. La verdad es verdad. Puede doler, pero no deja de ser verdad. Y no es para ofender a nadie, no es para ser nadie en menos. Pero, la unidad de Rastafari, es muy sencilla. Dice su majestad, imperial. La Biblia es el punto de la reunión para toda la humanidad. Punto final. Nuestro punto de encontrarnos, de reunión, seamos quien seamos, es la Biblia. Por mi parte, gloria es en la Biblia. Palabras de su majestad, imperiaja, el Izelasi I. Así, continuemos. Versículo 13. Aunque la visión tardará, aún por tiempo, más al fin hablará. Y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo. Que sin duda vendrá, no tardará. Esto es lo que nosotros reconocemos como uno de los más grandes problemas. Y con mucha, con mucho que sostiene este clamo. O sea, con mucha autoridad podemos decirlo. Porque, ¿qué sucedió cuando Moisés se fue al monte de Sina? O sea, se subió al monte tan solo por unos 40 días. El pueblo se desanimó, ¿no? Pues no sabemos qué sucedió con el Moisés. ¿Por qué no nos hacemos un bercerro de fundición? Una falsa imagen. Debes esperar, con paciencia, a la manifestación de la voluntad de él, quien hace su voluntad. La paciencia se exige, es requerida para, para vivir nosotros a través de la fe. Y de hecho, creo que la nota que tenemos aquí escrita, se va a ir en detalle en relación a eso. Así es de que, le corresponde cuando dice, para un tiempo designado, un tiempo apuntado, un tiempo elegido. Aunque la visión tardará, aún por tiempo, aún por tiempo. La referencia es a este, a este pasaje donde dice, aún por tiempo. Es decir, en el inglés dice algo más como para un, es un tiempo ya escogido, prescrito, designado, designado, escogido, elegido, ya establecido, apuntado, anotado, este tiempo. Y aquí es donde la, la nota, empieza donde dice, el profeta guardador, o el guardián, ah no, al profeta guardador, viene a él la respuesta, de la visión. Versículos 2 al 20. Tres elementos, están distinguidos. Uno, el juicio moral, de Jehová, sobre las maldades, practicadas, por Israel, esparcido. Versículos 5 al 13, y 15 al 19. Número 2. El futuro propósito de Dios, de Yah, de Yahweh, de Jehová, que, dice aquí, es decir, la tierra será llena, del conocimiento, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Versículo 14. Que esta revelación, espera, el regreso, del Señor en gloria, de nuestro Señor en gloria, nosotros decimos, de nuestro Señor negro y salvador, en gloria, es enseñado, o es demostrado, pero ya no es así, porque no tardará, he aquí, ya vino. Más se les pasó, algunos como ladrón en la noche, y cuando despiertan, y ven su casa vacía, tienen el descaro de decir, ¿qué sucedió? Nos han robado, te has robado tú, y le has robado, rebajando su gloria, a tu malinterpretación, y vanidad, es decir, tu falsa imaginación, o tu imaginación de falsedades. Dice, A. Por los pasajes paralelos, en Iseas, capítulo 11, versículo 9 al 12, y, pero antes de que vayamos a la letra número B, que está dentro de la segunda distinción, que se encuentra, en relación al tema, que hemos presentado, según la nota que aporta aquí, la Biblia Scofield, es necesario ir a el libro del profeta Iseas, y repasar esos versículos, los cuales indica, ser en relación, y vamos a aprender que, realmente son en, 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 relación, versículo 11, no, digo, capítulo 11, libro del profeta Iseas, versículos, como habríamos dicho, 9 al 12, ¿por qué hago esto? Lo busqué en la Biblia Scofield, lo cual no nos, sirve para nada, porque pues, no es la que estamos, utilizando, en este momento, libro del profeta Iseas, capítulo 11, versículo 9 al 12, si no estoy equivocado, dice, no harán mal, ni dañarán, en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, del conocimiento, de Jehová, de Yahweh, como cubren la mar, las aguas, y acontecerá, en aquel tiempo, este tiempo ya ha designado, que la raíz de Isai, la cual estará puesta por pendón, a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza, será gloria, es curioso, porque holganza, no sabemos, porque nunca lo hemos recibido, pero no nos sorprendería, que holganza, sería algo, en relación a Habacuc, o como dice aquí, quizás, el H2263, Habac, holgazar, el amarrar, el abrazar, el sostener, el detenerse de algo, el agarre, lo que es, pues, relacionado al nombre, del profeta Habacuc, es lo que significa, ahora, interesante, pero bueno, continuemos, dice, así mismo, acontecerá, en aquel tiempo, el tiempo designado, ese día, Jehová tornará, a poner otra vez su mano, para poseer las reliquias, de su pueblo, que fueron, dejadas, de Asur, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopia, y de Persia, y de Caldea, y de Amad, y de las islas de la mar, y levantará pendón, a las gentes, y juntará, los desterrados, de Israel, y reunirá, los esparcidos, de Judá, de los cuatro cantones, de la tierra, así es como dice, regresando, al libro del profeta Habacuc, la nota, que nos aporta aquí, el señor Schofield, en la biblia Schofield, continúa diciendo, ve, la cuotación, quotation, ¿qué es esto, de quotation? lo apunté, me acuerdo, que lo apunté, pero no, pero no, recuerdo exactamente, donde, lo, anoté, en, como, ya ves cuando, dicen, entre cornillos, o cornillas, o no sé, cómo se le dice, cuando, utilizan los dedos, y hacen un gesto, así como, significando, que estás, arremedando, copiando, con exactitud, lo que, lo que alguien más, dijo, no sé, cómo se dice eso, y la habíamos, buscado esa palabra, utilizando, cuota, cuota, creo que, no sé, pero, a mi entender, yo pensaba que cuota, era como, cuando pagas dinero, así como, en, en un lugar, no sé, bueno, dice, entre cornillos, o cuernos, no sé, cómo se le diría, algo por ese sentido, dice, aquí, entre la, no sé, no sé, del regreso del señor, eres, entonces, lo es, después, de la visión, que, él viene, y se refiere, al regreso de nuestro señor, la cosa, relacionada con esto, es de que, en el inglés, hagan de cuenta, que debes de decir, así como, encontramos en el español, que dice, no tardará, es decir, que sin duda, vendrá, espéralo, la forma, en que se expresa, en el inglés, es como decir, que espera algo, y lo que está diciendo, el apunte aquí, es de que, oh, no, 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 no crean que es, es decir, esperan algo, está refiriéndose a, espérenlo a él, porque él llegará, en el inglés, pues, como se presta la lengua, no, 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 expresa lo mismo, en el español, no hay problema, parece ser, pues, justo y exacto, así como, como está escrito, así es de que continuamos, dice, dice, la visión, después de que la visión sea cumplida, y de que el conocimiento de su gloria, etc., deben llenar, o van a llenar la tierra, pero, número tres, la tercera distinción, mientras tanto, los justos, ellos vivirán por fe, esta palabra grandísima, evangélica, o evangelista, es aplicada a los judíos, y a los gentiles, en romanos, epístola de apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 1, versículo 17, y a los gentiles, en epístola de apóstol San Pablo, a los galatias, capítulo 3, versículo 11 al 14, y a los hebreos, especialmente en epístola de apóstol San Pablo, a los hebreos, capítulo 10, versículo 38, y vamos a, a dirigirnos a el, libro del profético, digo, epístola, a los hebreos, capítulo 10, versículo 38, creo que era, el cual dice, ahora, el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará, a mi alma, pero nosotros, nosotros no somos tales, que nos retiramos, para perdición, sino, fieles, para ganancia, del alma, así, continuamos, con el apunte aquí, nos dice, veamos aquí, nos dice, esta abertura, de vida, de fe, de, de solamente fe, hace posible, no solamente, la salvación, de los gentiles, durante la, dispersión, o, esparcido, o, Israel esparcido, durante ese tiempo, entre las naciones, Habacuc, capítulo 1, versículo 5, epístola de apóstol, de San Pablo, de los galatias, capítulo 3, versículo 11, al 14, son referencias, queda aquí, pero también, lo hace posible, a unas reliquias, de creedores, de conocedores, de fieles, en Israel, mientras, la nación, así como tal, es, hecha, ciegos, en, incredulidad, referencia, al libro, profeta, disculpen, referencia, a la epístola de apóstol, de San Pablo, a los romanos, capítulo 11, versículo 1, al 5, y acompañada, con una nota, más, no vamos a dirigirnos, hacia esa dirección, en este momento, lo cual, ningún, lo cual, ni el sacerdocio, ni templo, y, consecuentemente, son, incapaces, de guardar, las ordenanzas, de la ley, tal, es Jehová, tal, es Jehová, en su gobierno disciplinario, sus ancianos, o sus antiguos, Israel, son, son echados, hacia afuera, de la tierra, y, judicialmente, son hechos ciegos, referencia, segunda epístola, de apóstol, San Pablo, a los corintios, capítulo 3, versículos 2, al 15, más, es, es, está, conveniente, está, aliado, está, ha hecho pacto, de misericordia, individualmente, al judío, que puede resortar, a la simple fe, o a la sencilla fe, de Abraham, referencia, al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, referencia, epístola, a los romanos, capítulo 4, versículo 1, al 5, y pueden ser salvados, pero esto, no, hace al lado, o no, disanula, o no hace, no efecto, el pacto palestino, referencia, al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 1, al 9, y el pacto davídico, referencia, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8, al 16, y los pactos, los cuales, y, y hace pacto, en referencia, a que toda la tierra, será llena, de su, del conocimiento, de su gloria, y Jehová, va otra vez, ser, en su templo, referencia, a Romanos 11, versículos 25, al 27, con eso, bueno, quizás, tengamos, oportunidad, de leer, otro versículo, tenemos otro apunte, que aporta, la Biblia Schofield, pero se encuentra, en el versículo, 5, vemos aquí, el versículo 4, dice, he aquí, se, enorgullo, se, enorgullece, aquel, cuya alma, no es derecha en él, más el justo, en su fe, vivirá, y también, por cuanto, y también, por cuanto, peca, por el vino, es un hombre soberbio, y no permanecerá, que, ensanchó, como el infierno, su alma, y es como la muerte, que no se hartará, antes, reunió así, todas las gentes, y amontonó así, todos los pueblos, pausamos, vamos a regresar, con una, otra parte, de, esta presentación, del libro del profeta, Habacuc, en la cual, vamos a iniciar, con el versículo 5, del capítulo 2, y vamos a, hablar, en, respecto a la nota, que aporta, la Biblia Schofield, en relación, al infierno, y, pues, entenderemos un poco más, que tiene que decir, bueno, quizás, tengamos más claridad, la recibamos, a través de, la nota que aporta, el señor Schofield, en la Biblia Schofield, nuestra, en inglés, por lo tanto, pausamos, shalom, gracias, raste ferri, sigan en fe, los, los justos, vivimos por fe, pero esa fe, ya se ha manifestado, en la carne, ya no hay excusa, todo es revelado, en su, claridad total, estudien la Biblia, estudien la Biblia, es el punto de reunión, de toda la humanidad, cuanto más, es de sus hijos, a servirle, fiel, y, no rebajar su gloria, es decir, no robarle, a él, quien nos ha alimentado, shalom, gracias.